Muy buenas amigas de youtube, bienvenidos a un nuevo video de Asescript Origins vamos en búsqueda de la hiena, encuentro la colina de Caliset en las colinas al oeste de las pirámides ahí lo vamos, supongo que es la localización esa que estamos a 280 metros ese símbolo de interrogante a ver que nos encontramos muchas hienas, bueno pues parece que sí que vamos en ruta correcta vamos a eliminarlas de conseguir su piel y su colmillo para luego venderlo o utilizarlo en las tiendas bueno pues Senu, localizarnos donde está el objetivo debe estar por aquí cerca ya a ver, no nos falle Senu no, no encuentro nada por ahora voy a acercarme un poco más, a ver si ahora sí tengo más suerte, nueva ubicación, guardia de hienas pues es el lugar propicio para que este Caliset, la conocida como la hiena es un campamento más llenos aquí a ver si conseguimos que no nos tiren del caballo eliminarlas de aquí arriba el nivel que tienen es muy... un parecido al que tengo yo osea, tampoco es una cosa que sea demasiado fácil y por eso intento no luchar desde el suelo con ellas así tengo la ventaja de la altitud del caballo y que ellas no puedan atacar como quisieran rodeándome y demás bueno, escogemos todos los objetos como hemos dicho antes y ahora vamos a ver, vamos a Senu otra vez tengo aquella allí al final voy a ver, Senu localiza el punto tiene que estar ahí justo entre esas rocas no quiere bueno, esto de Senu a veces es un poco... ahora sí a veces como que te cansa un poco, ¿no? el tema de que localice o no el punto vamos a bajarnos así de nuestro corcel y vamos allí en esos 40 metros pues tenemos el punto a ver si es una gruta o alguna cosa o... investiga la guarida de Caliset para descubrir su paradero ¿dónde está Caliset? ballenas ojito, ojito, ojito ojito, ojito, esto veis por eso antes no me lanzaba al suelo pero aquí está, digamos, como la capitana de las llenas la líder es la que ha caído ubicación completada, la guarida de las llenas cada ubicación, sabéis que nos dan puntos de experiencia puntos de experiencia que nos sirven para aumentar de nivel y bueno, esto va bastante bien ¿veis que paliza me están pegando aquí? las tres estas vale, una menos y ojito, que esa es bastante... estamos en la especial para eliminar una y hacer uno contra uno y ahora estamos caen detrás que haya gritos de desesperación que está pegando este hombre ya está, hombre, ya está vamos, tenemos que hablar con él piedad gracias, Medjay la llena ¿dónde está? no lo sé soy... soy el único que queda hace horas que se llevó a los demás ¿a dónde los llevó? los asesina estoy seguro ella sus manos ¡oh, dioses! sus manos están ensangrentadas ve en paz, amigo eres libre yo me ocuparé de Halicet bueno ¿cómo consigue prisioneros Halicet? ¿y para qué? usa algún soldado o alguna cosa aquí más animales otra llena y es verdad porque esta está encerrada es la rebelde ¿me ataca o no me ataca? podría salir del conflicto ostras, que mata al hombre este hijo no va a sacarlo pobre hombre vale, fuera no sé por qué estaba dentro pero... no me ha dado oportunidad a ver que aquí hay algo la tumba de Jufu no ha escatimado en detalles no ha terminado la encontraré aquí me acercaré a las pirámides bueno pues parece que he resuelto la explotación voy a la pirámide de Jufu Jufu pues nada aquí ni nada supongo esa llena viene a ver en los cadres de sus compañeras se ha perdido la fiesta y yo pues no voy a entrar en su fiesta desde aquí me hechazo en la cabeza y... cosa que me evito cogemos su piel y nuestro caballo nos está esperando ahí vamos a esos mil metros este hombre está aquí déjame pasar buen hombre ya que te he salvado tengo prisa vale pues ponemos rumbo a esas pirámides que supongo que ahí es donde encontramos a Kaliset la hiena y ya que si así eliminamos a otro de los objetivos principales de Valle en este título como habéis visto ya me siguen marcando interrogantes varios en el juego a medida que vamos avanzando vamos descubriendo parte de porción del mapa pero ya os digo es tensísimo este mapa de de Origins y difícilmente en sus unas 60 70 horas pues lo puedes tener completo esto va va para largo no creo que suba todo todo el contenido del mapa en en vídeos más que nada porque voy bastante retrasado en el tema de de subir vídeos al canal pero bueno ya que he iniciado esta saga de Assassin's Creed y ya como anteriormente he subido Unity Black Black pues quiero que también Origins este dentro del canal no pasará como en otros juegos que los he dejado a medias y que no he continuado por ya sea por tiempo por tiempo de no poder seguir subiendo los vídeos o o o por desinterés del mismo del juego porque Origins pues la verdad es que sí que me llamó me llamó la atención ese día vemos la entrada de la pirámide y hay hienas ahí en la en la fachada en la parte de entrada donde en teoría Calisette ha entrado ahí hay tres hienas tumbadas y esa es la entrada tumba de Hufu entramos cogemos la antorcha el silencio se ha hecho en ella un medjay que ha subido muchas dunas para encontrarte escóndete si quieres llena pero esta tumba no te protegerá te exijo que te detengas da media vuelta y disculparé esta intrusión lo desigua fue una intrusión por donde puede estar esto es un poco laberinto estoy tirando hacia arriba podría ser perfectamente hacia abajo y no sé si voy a llegar al lugar correcto donde está Halisette pero supongo que todos los caminos llevan al mismo lugar ¿verdad? vamos a ver venga venga Bayek ahora sí vamos por debajo mira y sí dice ahí esa piedra dorada ahí está eso lo que nos dijo el comerciante la verdad en el anterior capítulo nos dijo que a Halisette le apasionaba el sílice que iba recogiendo sílice por todos los lados bueno pues a ver si cuando la capturemos o sea la eliminemos nos da una buena porción de sílice estamos aquí en una sala de tesoro madre mía que se pudiera coger cosas me hinchaba ¿no? bueno esta pared parece que se mueve o dice algo a ver interactuar me encantó que desate las heridas del desierto no entiendo no entiendo aquí esta gruta tiene que haber algo no estamos mucho para pensar ahora mismo a ver a ver a ver a ver si encuentro algo en esta pared a ver se cae esto y aquí bien bien se abre la puerta oh ahora se ha abierto por arriba solo vale es suficiente como para que pueda entrar cogemos otra antorcha seguimos en la sala de tesoros y ahí sí que hay tesoros más sílice muchos tesoros interesante una espada normal de nivel 21 y una tablilla escritura arcaica del imperio antiguo nos dará un punto de habilidad ahí está seguimos saqueando que está en el carbono 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 que es útil y nada más ese otro tesoro y parece que no por aquí donde donde esta mujer pues como que no a ver ahora por donde tiro porque por aquí parece que no era así vale por aquí hay una salida a ver si consigo ahora sí deslizarme una caída buena vamos allá voy a usar la rampa pero sin más de saltos otro pasillo vale y aquí más sílice eso quiere decir que cálice no ha estado por aquí porque si no esta mujer que es obsesionada con el sílice pues se lo habría llevado a esta sala hay algo parece que no ¿verdad? en esta sala parece que no hay nada que no hay nada hago esto expandir a ver si hay algún objeto y no techo tampoco y aquí va a subir chungo vamos a hablar aquí con este lateral a ver a ver el andamio de trozos de andamio este que quedan ahí parece que sí que hay algo a ver vale si hace falta dejar la antorcha vamos a hablar de aquí aquí tampoco quiere subir y pared para romper como que ninguna ¿no? me estrella de alguna opción después de este baile de antorchas estoy un poco perdido las pirámides están muy guapas pero cuando no sabes por dónde avanzar como que te agaves un poco a ver esto es por dónde he bajado y no puedo subir es decir la solución tiene que estar aquí si no no me habrían llevado hasta aquí vale ahora sí ahora sí saltito saltito hay unas cosas que le cuestan bastante vamos a ver vamos a ver si ahora por aquí sí que encuentro el caleset vamos a explorar la pirámide estamos explorándola bien uy aquí a la derecha aquí a la izquierda parece que no hay nada no no el techo me indica que no que no hay nada bien a ver si habla esta mujer otra vez perdón está caída aquí había algo que me ha marcado saquear más solo hay monedas y la salida a la pirámide zona de exploración bueno, en teoría parece que sí, que por aquí es donde tenía que salir creo que la zona de exploración no sé a dónde se remite si es abajo o la parte de arriba me parece que no tenga que volver a entrar vamos a nuestro caballo zona de exploración no, parece que es esta que está justo enfrente de la pirámide a la que tenemos que estar echándole un vistazo es que esto es bastante confuso esta parte es bastante confusa no me he marcado un poco la zona donde es del mapa donde tengo que investigar zona de exploración y me sale toda la pirámide es bastante bastante extraño, ¿no? no sé si volviera a entrar voy a ir por abajo en vez de por arriba lo que he hecho cambiarlo o sea, es que cuando me estaba hablando ella pues intentar seguir el curso de la conversación de ella para ver si en ese momento llego hacia donde está vamos a probar otra vez otra es la secuencia de entrada la pirámide ya la conocéis y ahora pues en vez de ir subiendo pues vamos a ir descendiendo a ver aquí es la entrada vamos a ir por aquí por esta gruta y aquí para abajo nada más a ver, vamos a ir para arriba abajo, abajo ahora bien, aquí hemos llegado antes bueno, pues este pozo me indica que es por aquí vale, están encendidas todas las todos los pebeteros, digamos y aquí pues voy a arrascar los 5 dracmas de turno y ya está vale, pues vamos a lanzar al final abajo y a ver qué tal vaya vamos sí, sí, por aquí es correcto está por aquí esta trampilla ¿qué estará protegiendo? ¡hereje! ¡el vigilante está dormido! ¡no avances más o la sangre empapará tus arteros planes! ¿qué sitio es este? una tumba bajo una tumba aquí es donde te ocultas, ¡hiena! ahí vamos, Valle va por ella los sacrificios ¿qué espantos sucederían aquí? uno sigue caliente y un cuchillo ceremonial aquí hubo un sacrificio ¿qué espantos sucederían aquí? lo que dijo el otro un sarcófago está decorado con diosas de la madre tiene símbolos extraños grabados por doquier ofrendas a Osiris el protector de los muertos creo que ya sé lo que Halicet trataba de conseguir Halicet hacía un ritual comenzó invocando a Osiris con ofrendas mató a sus presas con un cuchillo guardó su sangre con un oscuro propósito intentaba aprender estos símbolos debió encontrarlos aquí después de aprenderlos los grabó aquí y finalizó el ritual con una última oración sobre el sarcófago Halicet trata de devolver la vida a alguien pero ¿quién yace aquí? un niño ahí viene perdiste a tu hija a por ella vamos a por ella no, que luego tendré que volver ahí porque hay una con un brillo y a lo mejor todo hacer algo ahí sí, que ha hecho el muro este ah, vale es una trampilla así que es rápida esta mujer, ¿no? no, me va a costar el valle hay que levantar eso uy, uy, uy me estás corriendo, coño hostia me la haría aquí uh, que me mata vamos a recuperarnos un poco antes de subirla voy a dar un flechazo aquí y se acaba la historia ahora sí esa era la vida de Halicet arriba viene una tormenta de arena y bueno, para hacer un duelo ahora entre ella sus hienas y yo pero ataca no pasando las bombas de humo esas y se desplaza demasiado rápido ¿cómo voy a llegar hasta allí? el arco actual no me ofrece esa posibilidad un poquito no se va a pillar con las espadas solo he venido a por ti y hiena no metas a los dioses en esto has violado el recinto de descanso de ese intruso los dioses ya están involucrados y correrán la misma suerte que todos los intrusos anteriores vale, tengo una lanza de flechazo a fuego ven aquí, ven aquí ven aquí nada que especial eso es no está a desaparecer ¿dónde ha ido? esperamos a un flechazo para que me determine la posición o que ser un medio de chive puede ser también ser uno disponible pues nada sin seno la tormenta de arena nos ayuda y tenemos que ser nosotros donde la llevamos ella me está disparando a ver si tiene antes viene la sermí la valiente viene la sermí vamos mientras que suba eso es ahí, ahí, ahí ya no le queda nada hay que dar los toques y ya está eliminada ahí ya confirmamos la muerte y que haga el viaje a la duat paseo ya entre los muertos un justo final mancillas a los muertos y das alas a los asesinos de mi hijo todo por puro egoísmo solo reuní a sílice para alimentar la piedra mágica de los que vinieron antes lo has visto ¿verdad? solo había que aprender los símbolos no era para nosotros ahora no tiene importancia quise proteger a mi hija viva y muerta y he fracasado osiris permite nuestra reunión está sola en el campo de juncos he de permanecer por siempre en la duat ven, así nos y hacemos el caramella la llena eliminada Laura desbloqueado 20 puntos la llena y misión completada ojalá encuentres a tu hija en el más allá Halicet que el señor de la duat te guíe lo vamos a dejar aquí en esta parte espero que os haya gustado este vídeo ya sabéis darle like suscribiros al canal para próximos vídeos de Assassin's Creed Origins hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!